Participará Arturo Núñez en Mesa Redonda organizada por la Organización de Estados Americanos en Washington. Villahermosa, Tabasco, 7 de octubre. Invitado por la Organización de los Estados Americanos, OEA, el gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, participará en la 44ª Mesa Redonda de Políticas Efectuada por ese organismo internacional, durante la que se discutirá y reflexionará sobre temas comunes de los países de esta región del mundo, tales como la democracia, derechos humanos y seguridad. El mandatario estará este martes en la ciudad de Washington, D.C. para asistir al evento en el que también se presentará la publicación Financiamiento de los Partidos Políticos en América Latina, la cual responde a un esfuerzo del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA. La Mesa Redonda será un espacio de reflexión sobre el financiamiento político en la región, su regulación, la transparencia en el uso de los fondos, los avances alcanzados y el impacto en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. El formato del evento que se desarrollará en el Salón Las Américas de la OEA consistirá en un panel con presentaciones de tres panelistas, uno de los cuales es el gobernador electo, Arturo Núñez, de 15 minutos de duración, seguidas de una sesión de preguntas y respuestas con la audiencia. Esta mesa redonda de políticas que será puesta en marcha por José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, tiene el objeto de enriquecer el debate sobre la agenda interamericana, reuniendo analistas de políticas y representantes de la comunidad diplomática a debatir asuntos prioritarios que afectan a las diferentes regiones del mundo. Además de Arturo Núñez, también participarán Daniel Sobato, director regional para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia. Betilde Muñoz Pogosian, directora interina del Departamento para la Colaboración y Observación Electoral de la OEA. Gerardo Solís, presidente del Tribunal Electoral de Panamá, y Lourdes Flores Nano, expresidenta del Partido Popular Cristiano de Perú. Cabe mencionar que ese tipo de eventos también busca generar un intercambio informal y dinámico entre los panelistas y promover un foro en el que las ideas y los puntos de vista fluyan libremente y sean compartidos con la audiencia, así como generar una discusión franca. En el salón donde se llevará a cabo el evento, es donde se han desarrollado las reuniones de más alto nivel del sistema interamericano, donde numerosos jefes de Estado se han dirigido a la organización y donde se han firmado importantes documentos, tales como los Tratados Torrijos Carter, en 1977.